...y bueno, esto también se junta un poco con Chavienta María, como tú decías. Y con Chavienta María tiene una canción que ya se ha hecho como ícono del programa y que tiene que ver básicamente con este esfuerzo y con esta lucha que hacen las parejas para lograr llevar su amor, ¿no es cierto?, al máximo, al máximo posible. Yo diría que hay una nueva composición. Hay una persona que escribió una canción, que la musicalizó, le pedimos y en siete días nos tuvo un resultado maravilloso, que ha sido una canción tremendamente importante y es el soundtrack de Chavienta María. Y como comienza la segunda temporada de Chavienta María, y de nuevo, y tiene nuevo tema, queremos cantarlo, queremos corearlo y tenemos al artista Colás. ¡Alamos! ¡Sconří gosta! Ya que no se%&%&%&&%&%&%&%&%&% bullse要Ō. La fuerza del amor Contra tiento y marea Por los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate junto a mí Contra tiento y marea Por los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate junto a mí Quédate, quédate junto a mí Quédate, quédate junto a mí Eres tú, esa luz Que brilla en la oscuridad Nada nos detendrá La fuerza del amor Contra tiento y marea Por los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate junto a mí Contra tiento y marea Son los años que quedan Solo sé que te amo Quédate, quédate junto a mí 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 Quédate junto a mí Quédate junto a mí Quédate junto a mí